Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a usted. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares, y el almirante Merino Cachao todo el tribunal. Más el señor Mendoza, general Rastrero, que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del carabinero. Ante estos hechos, sólo me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el clima, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Que empeñó su palabra y que repestaría la constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, de lo que aprovechen la elección, el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. La esqueletra que le enseñara a Schneider, y que reafirmara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social, que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena, reconquistar el poder, para a veces seguir descendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición, auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, volpando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de lo que tenían la obligación de todos los hombres. Y todos los sentidos, la historia los jugará. Seguramente Radio Magallanes será callada, y el mital, tranquilo de mi voz, no llegará a ustedes, no importa, los iranos yendo, siempre estaré junto a ustedes, o por lo menos mi recuerdo, que es la del hombre mío, que fue leal, para leerlo. El pueblo debe defenderlo, pero no sacrificarlo. El pueblo no debe dejarse razaña y brillar, pero tampoco puede brillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe, en Chile su destino, superará, otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición, me tendrá un poder. Oigan ustedes, sabiendo, que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán la grande salameda, por donde pase don Bení, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chimo! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras, y tengo la certeza, de que el sacrificio, no se le va a dar. Tengo la certeza, de que por lo menos, será una elección moral, que castigará, la celonía, la cobardía, y la traición. Las Fuerzas Armadas y de Orden, han actuado en el día de hoy, solo bajo la inspiración patriótica, de sacar al país, del caos, que en forma aguda, lo estaba precipitando, el gobierno marxista, de Salvador Allende. La Junta, mantendrá, el poder judicial, y la asesoría, de la Contraloría. Las cámaras, quedarán en receso, hasta nueva orden. Eso es todo. Tal vez sea triste, que se haya quebrado, una tradición democrática, que en este continente, era larga. pero cuando el Estado, pierde sus calidades, vienen aquellos, que por, mandato, mantener su vigencia, asumir ese cargo. Hoy lo hacemos. Estamos seguros, que Chile entero, tiene que comprender, el sacrificio que lo significa. no se trata, de arrastrar tendencias, o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público, y volver al país, por la senda del cumplimiento, de la Constitución, y las leyes de la República. después de tres años, de soportar el cáncer narcista, que nos llevó, a un descalabro económico, moral y social, que no se podía seguir tolerando, por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados, a asumir, la triste, y dolorosa misión, que hemos acometido. No tenemos miedo, sabemos la responsabilidad enorme, que cargará sobre nuestros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad, de que la enorme mayoría, del pueblo chileno, está con nosotros, está dispuesto a luchar, contra el marxismo, está dispuesto a estirparlo, hasta las últimas consecuencias. Gracias. 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 Gracias.